Hoy vamos a jugar Hoy vamos a jugar Start Ya tenemos las tres máscaras La vez pasada vencimos A York La vez pasada vencimos Creo que es la que cerra es Dope Ahí está Pues ya hay unas cuantas cosas que podemos hacer En primer lugar sabemos que en la noche del primer día Sale Un buey que tenemos que derrotar Para que nos den las bombas Pero para tener las bombas Necesitamos ir al Cañón y cana ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No Caja Genchiro ¿Cómo estás? Vamos a ir para acá Vamos a agarrar atento al juego Y subirle a mi micrófono Ahí está Ahí está ¿Y ahora por qué cochino? No estoy haciendo nada Aún Vamos para acá Porque tenemos que encontrar una bolsa Escrotal No Ya te dije que no me van esas cosas Vamos a encontrar una especie de bolsa Que esta bolsa Nos va a servir Para Tengo bombas por cierto No, pero tengo esa Pues no va conmigo O sea, ni para chiste Me incomoda Entonces No, o sea ¿Por qué haría algo que a mí me incomoda? Así que no sé qué Sí, pero es diferente En este caso me lo estás diciendo a mí A diferencia de que un chiste en el juego Lo estoy diciendo directamente Como personificación del personaje Ok, tenemos que conseguir todas las esculturas de aquí No, fuck Aparte Igual estoy exagerando Pero Es más o menos Hola hermosa ¿Cómo estás? Sorry No bateo para aquel lado Así que no Gracias Este Sí, eso es lo que voy O sea, lo que estoy diciendo O sea, igual estoy exagerando Pero es lo equivalente a, por ejemplo Decirle Este Ay, o sea Tú 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 haces Tú haces chistes Sobre Tú haces chistes Sobre Que De que quieres Que te viole Justin Bieber Así que yo tengo el derecho De violarte No O sea No, para nada O sea Está muy de la chingada O sea Yo soy muy O sea Yo soy muy de Sangre 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 ligera Así que No me lo tomo a mal Pero si es incómodo ¿Qué vamos a abrir esta madre? Como el culo de tu No, no es cierto Estoy en una biblioteca Y tengo que encontrar ¿Qué cosa? No sirve tampoco Por ese lado Pero es que Vamos a hacer así Como usted Llega a ser un poco Incómodo O sea Te agradece El apoyo Pero si llega A incomodar Un poco Es un Es un Niño Estalvo Son soldados Maldecidos Del reino De Kana ¿Qué es lo que Vais a hacer? Nada No puedo hablar Con él ¡Ah! Aquí está ¡Bien! Muérete Muérete Algo me dice Que no va a estar Abajo de una de esas Acá hay otra ¿Qué? 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 Para comprar La máscara Esta De La máscara Esta De Que no puedas dormir Ok Ok Vamos a abrir Esta parte Para acá Y vamos a ver Que hay otra vez En el hueco Tienes una araña En el hueco Ok No sabía que te gustaban Los culos Ok Link Por favor ¿Qué? 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 De propósito De este juego Ah Es una aventura Es una aventura Donde Lo que tienes que hacer En este caso Particular Es de tener a un chamo Llamado Este School kit Que trae una máscara llamada máscara Y mayora, tú tienes que recuperar todo esto Para poder recuperar Este, toda esta parte Porque si no, la luna se cae Y si la, de hecho El temporizador que está acá abajo Tiene una cantidad de días En este caso son tres días Ay, carajo Ahí está Y si para esos tres días Tú no consigues todo Este, o sea, no consigues Este Este Bueno Consigues básicamente unos gigantes Que son los que te ayudan Para poder Salvarte de la luna O sea, salvarte De que no se caiga la luna Ya Ya si tú lo logras Ah Ya eres el salvador de la luna Me pregunto si No Y bombazo Y bombazo Ay No No puse No Pero es que he perdido Los gigantes Como tendremos que despertar Sí De hecho Ya tengo básicamente Dos Tres De los cuatro gigantes Que voy a ocupar ¡Aranya! ¿Cómo agarró este? También tenemos una ocarina especial con la cual podemos regular el pasado y conseguir que cada gigante se despierta. ¡Ahora sí! Ya no se escucha, eso quiere decir que ya terminé con todas las esculturas de aquí. Es curioso que sean 9 y no 10. ¡Ah, qué incómodo! No, no, de momento no. Espera, ¿será que...? ¿Habrá una por aquí? ¡Ah, mira! ¡Bien! Para mí este es el mejor Zelda. Vamos a escuchar. Ya la vi. Ah, como es hija de... De momento en esta parte tengo que conseguir arañas porque si consigo estas arañas me dan una bolsa que me deja conseguir 500 rupias que es lo equivalente al dinero de este juego. Y con este conseguir una máscara. Al final realmente cuando consigues todas las máscaras... Hay unas que no hacen mucho pero... ... 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 O sea, lo que es... ... ... ... ... ... ... ... ... ... mis dos sagas de juegos favoritas. Me muero de ganas por regresar a Resident Evil pronto. O sea, ahorita tengo, por ejemplo, el Outlast en puerta, pero... Sí me gustaría pronto en el canal regresar a un Resident Evil. En especial el 4. Igual para mi cumpleaños. Hola. Far Cry igual me gusta mucho. No, aquí no hay nada. Sí, el 28 de febrero. Sinceramente no es mucho mi estilo. Por ejemplo, a mí me gustó Skyrim, pero... ¡Ay, cómo es! Todavía hay una por aquí. O sea, igual les haría bien jugarlo eventualmente, pero de momento no tengo mucho interés de un... ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡ Mystery error de ver должно ser 접arlo! ¿De neighbors estamos encontrando al máximo, ¡Teatro! ¡Teatro! ¡Muérete! ¿Qué Far Cry te gusta? ¡Pues he jugado el...! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡T Vä! ¡Muérete! ¡Sí! ¿O vai a ser el día de capturar a arañas? Jurara que el que jugó fue el 4 ¡Oh! El 1 y 3 son buenos ¿Far Cry? intuition El Far Cry 1 no creo que nunca lo he jugado El 3 El 3 me encanta la historia De este Son de mis sagas favoritas Ay, a la mierda Por hacerlos más complicados de lo que realmente podía hacer A ver Vamos a meter esto Aquí El 4 es muy bueno El 4 me gustó Los demás no los he podido jugar Por cuestiones de dinero O sea, ya no se escuchan aquí nada Es probable que aquí ya no hayan nada Y aquí si se escucha Y aquí si se escucha No, pero amigo, el problema está bueno Él quería jugarlos Y esos sí los jugarían en stream probablemente Sería una serie tan larga como Skyrim probablemente Más que nada por mi capacidad para instraerme Es que no sé cuántas esculturas ¿Quién, Chilo? ¿Será que puedes investigar cuántas esculturas hay en esta parte? Solamente es buscar esculturas Acá hay una Acá hay una Bueno, aquí no hay nada Ah, mira, ahí hay otra Vamos a ir por esta Ah, hija de Me voy a facilitar la vida haciendo esto Llegale Bien Ahora la pregunta es ¿Cómo le hago? Ay, tal vez debía haber venido aquí cuando todo Cuando ya tuviera él Es la parte de las esculturas del castillo Pero, pero Y si Sí, a huevo Soy un puto genio Cuatro corazones de vida Cuatro corazones de vida A ver, igual es la calle aquí Igual es la calle aquí Ok Ok, sí Ahí está En fin Ahora te queda poco Veinticuatro No, no, no No, no ¿Dónde puedo ver otras 6? O sea, aquí ya no se escucha. No te quieras pasar de verdura. ¡Oh! Aquí no veo ninguna. No es instantánea, pero... Bueno, digamos que es sopa semi-instantánea. Pero esta básicamente fue mi cena. Ah, ¿por qué Alice era una sopa instantánea? Ahora investiguemos. ¿Dónde putas? Podrían estar las otras 5 arañas que me faltan. No puede ser que yo... Es como el hombre... Es como el hombre que se hace mucho más. Que se come así y lo otro va a hacer sin mostaza. ¿Contexto? Ok, estoy a nada de ver un tutorial. Ok. 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 O sea... Sí, pero no entiendo el chiste. O sea, sí vi un show más. La cosa es que no entiendo el chiste. No encuentro la puta araña. Ok. 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 Ah, ok Ok Algo me dice que aquí ya no hay Algo me dice que aquí ya no hay Pero Creo que lo que más recuerdo De Billy Mandy es la de Yo soy Freddo Freddo con Freddo Freddo con Freddo ¿Dónde putas está La maldita araña? ¿atura? ¿Tú? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahí está. Espérate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! Me faltan 5 arañas. Me consta que sabe rico Joder, ¿dónde están las benditas arañas? Suena a ver un tutorial Yo, yo, yo confirmo Que gano más No se queman ¡Pues le di! ¿Ves? O sea, han de estar en este techo Debe haber alguna forma de llegar, pero... Putas que has Nintendo O sea, lo bueno es que esto se puede guardar O sea, voy a tener que revisar el día Pero... Ni pedo O sea, sé que esto no lo puedo guardar Si veo que se acaba este día en el juego Y no... No consigo encontrarlas Creo que sí voy a buscar la guía En esta habitación Hay un suelo de madera elevado Con cuatro pequeñas vasitas Dentro de una de ellas Se encontraba muy extraña ¿Dónde estaban las canoas? Donde estaban las canoas ¿Cómo es? Es que juraré que estas hagas que ya tengo Sí, porque muchas de estas ya las tengo ¿Habrá forma de subir acá arriba? ¡Ah, huevo! ¡Bien! ¡Ahora solo faltan cuatro! 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 Ahora solo faltan cuatro ¡Ahora solo faltan cuatro! ¡Ahora solo faltan cuatro! Y aquí todavía se escuchan ¡Ah! ¡Pues! ¡No! ¡No realmente! ¡Ahora solo faltan cuatro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ok Ok, no funciona Ok, no funciona Ok, no funciona Vamos a checar la guía ya, ahora si ya pasó demasiado tiempo Mmm Ok Galletas María Para acompañar a esta gameplay Ya vi que tengo que hacer Galletas María Tiene tapa, tiene tapa Tiene tapa Tiene tapa Listo Pero solamente tengo que ir por todas las que tengan tapa Las que no tengan tapa, perdón Tiene tapa 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 Mejor te rebata, pata. Tiene tapa. No tiene tapa. Y finalmente... ¡Oh! ¡Oh! Ajá, y ahora que ya conseguí estas, ¿qué? ¡Oh! 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 Si ya conseguí la estrellita, ¿qué? Ok, igual tengo que salir para acá. Voy a guardar, porque donde, donde me reinicie todo este pedo me voy a encabronar. ¡Oh! 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 Pensé que escuché unos ruidos muy fuertes dentro, y salí a checar qué había pasado! ¡Este lugar! ¡Esta es una clase de refuerzo subterráneo! ¡Oh! ¡Encontraste el lugar! ¡Te lo ruego! ¡Déjame tener este lugar! ¡No! ¡No! ¡Gratis! ¡Claro! Espero que esto ayude. ¡Claro! 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 ¡Por fin! Ok. No. ¡Oh! Hoy le idea es conseguir tres máscaras, aunque sea. Ahora hay que ir a salvar a la anciana Vayamos para allá Creo que como a las 2 una ancianita pasa por aca Mayoras Solo quiero saber a que horas pasa Ahí está Sí, como a las 12 Ok Lo que puedo hacer es Nada Vamos a dejar que corre el tiempo para ver a la abuelita pasar Todo esto es por una jodida mascara eh Es una de las razones que tenemos que conseguir hoy Ahí está Esa es la abuela Ahora solamente hay que vigilarla Vamos abuela Abuela yo la protejo abuela Abuela mi trabajo es protegerla Lo siento Lo siento por... Ok... 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 Ya voy a poder llevar esa comida a mis hermosos bebés Yo solo vengo aquí corriendo Caminando Trotando de la manera mas varonin Trotando 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 de la manera mas varonin Ajá Ajá muslos y rodillas oh oh si vieja puta no la paralo un homosexual se lleva mis cosas que? un homosexual el matrimonio solo es entre hombre y mujer jajajajajaj no no es cierto no es cierto banda 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 no 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 estoy jugando no 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 me funes por favor Muchas gracias Gracias a que él no se la llevó Puedo llevarle estas drogas a los jóvenes de la ciudad ¿Qué? Sí, soy la vendedora de droga más grande del país ¿Has escuchado de los castores? No Bueno, gracias por ayudarme Cuídate, toma esto Señorita, esto es marihuana ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a ir con la vendedora Hola Para que existe ¿ited out? ¿Vas a verlo? ¿擦ует состояниé? Sacar rupias Disculpame, déjame darte una buena mirada Oh, sí, Arcel, no te recuerdo Hace pues 2, 360 rupias Así que... ¿Cuántas quieres? 360 ¡No mames! Bueno Oh, ¿te llevaste todo eso? Y tú lo hagas ¿Sería para este? Mira tan rápido que no lo vas a dar Ok, te quedan 6 rupias No quería Es que según yo tengo que ir aquí Bible dump No No, aquí no es ¿Qué es esta? Bueno, voy a comprar una vez la poción roja que la voy a buscar Un nido Ay, Dios mío, puta vida No, aquí no es Ay, qué rico Lo siento No, no trabajo con chicos enmascarados Ah, pero la oreja es kawaii Ay, bienvenido Esta noche No tengo nada que vender Ahora puedo comprarte algo Ah, no Realmente no tengo nada que venderle ¿Quieres droga? No hay una droga No Gracias No hay una droga No hay una droga Bienvenido Bienvenido No, ¿cómo consigo entonces la máscara? ¿En qué tienda es? 28 Ah, me la va a vender hasta el último día Ah, ok, bueno Si la va a vender hasta el último día Pues puedo hacer todo el resto de más después O sea, puedo dejarla para hasta el final Ok, pues vamos a buscar las otras dos Que es otra de exterminador Y una donde nada más tenemos que salvar a alguien Oye, perga Traigo mi espada, wey Si sabes quién soy Soy el puto héroe del tiempo, wey Ah, afunda, disculpa Sí, sí, puede pasar Muchas gracias Pendejo Uy, qué bonito Me veo con mis orejitas Ok, ¿cómo llamamos Epona? Arriba, un lado, un lado Ok Arriba Epona Ven a mí Epona Con la Epona Son Vamos Epona Dale Dale El cañón y cana Creo que es para acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde ustedes tienen el este automático de Google? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, coño! No me digas, es todo. Estoy asustado. Es la primera persona con la que hablo. He estado aquí por muchos años, moviendo mis brazos, pidiendo por ayuda, pero todo el mundo me ignora y pasa delante de mí. Bueno, esto es por tomarte una pócima de invisibilismo. Me encanta la pócima del inglés y como que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi siela, mi siela. Voy. Por favor, ayúdame. Esto creo que es porque soy tan impercibible con una piedra, ¿verdad? Estoy acostumbrado. Tengo... Tengo que pedirte algo. ¿Puedes darme algo de medicina? Eso haría que sea más desapercibido como una... que una piedra sea un poquito menos peor. Ok. Toma. ¡Oh, oh! ¡Eso es! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Pointe, fresa! Me siento mejor, creo. Gracias. Toma. Toma esto en gratitud. ¡Sí! Ganaste la máscara de piedra. Ahora... Déjame practicar estar parado. El soldado de la piedra. El soldado de la piedra es un soldado. Todavía no me acostumbro, pero realmente lo estoy intentando. ¡Ew! ¡Eso es que no me atacan! Ok. Siguiente máscara. Y probablemente... Se me atojó el boing de fresa. Y probablemente la que me da más flojera de todas. ¡Ew! 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 Tenemos que ir... ¡Ew! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay camino fácil para esta madre. ¿Sabes?, igual debería ir al templo del agua y buscar conseguir todas las adidas, pero... Creo que las siguientes máscaras son menos tediosas que esas, así que las puedo dejar para la siguiente estrellita. Bueno, vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quemada? Y entramos. ¡Ayúdame! ¡No soy un monstruo! ¿Es el veneno? ¡Sí! Es el hechizo de la araña. Me hizo de esta forma. Por favor, te ruego. Aquí adentro, ninguna de todas las arañas doradas y el maleficio de las arañas. ¡Detélas rápido! Y cuando las derrotas, no olvides quitar el amuleto de araña. No tiene el espíritu de la araña. Tú levantas el hechizo, te enseñaré algo grandioso. Por favor, apúrate. Esto es horrible. Sí, eres muy feo. Ok. Una. ¿Puedes investigarme? ¿Puedes investigarme en cuántas arañas son aquí? Muérete. Suelen. Buena claro. ¿Qué? Hay una... ¡Joder! Con esta araña ¿Sabes qué? Ok, creo que igual me estoy complicando la vida Voy a poner la Máscara de Bron Vamos a poner la Máscara de Bronco Vamos a poner la Máscara de Bronco Ah... Y aquí vi otra Exterminador de las arañas Ah, sí, pero dije que se lo puedo agarrar hasta arriba ¿Vale? Ok Lo bueno es que en parte Tengo tiempo que perder Porque Ah 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 ¿Dére en ah? Bueno No me quito esculturas ni tiempo Solamente me morí Ahora la pregunta es ¿Dónde puedo conseguir bichos aquí cerca? Que K No me paso por el estilo. Hola. No hay nada. Ok. No? Ok. Ok. Debería poder tener acceso a algunos bichos. Mira, ahí están los bichos que yo quería acceder. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperancito Más Ah! hola Oh, joder, con esta araña Ahí está Ahí está Ok Ok, y creo que van a ser 25 Igual O sea, está durmiendo No mames Me acabo de dar cuenta Que a las malas Ajá, ajá Ok ¿Y cómo despierto a ustedes, Deku? Voy a cambiar de una vez esto Porque me conozco lo siguiente Como para saber que se me puede olvidar Ah, la solta al despertar Es arriba un lado, arriba un lado Ah, ok A la mierda Ah, ok Uy, papá Ah, ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Una? O sea, yo sé que esto está aquí Se mete el bichito Dos Tres Ya, la puta Están 15 Esa debe ser 16 Vamos de regreso a esa madre No, cuarta dibuqueo También necesitaría algunas nueces Es que tarda demasiado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada, ok! ¡Fuera! Ahora Ok Yo también te extraño amor Mira Aquí Tenemos que dejar un bichito Qué desperdicio de bichito ¿Y qué hace esto? Ah Eso Y Ah, joder Ya casi Intudio que no está programado Para que yo llegue por allí Ok O sea, estoy casi seguro Que acá hay unas Pero esto no es Es Deku Vamos a encontrar Las nueces seco Para poder Continuar Porque si No la tengo Me tendré Que suicidar El suicidio Siempre es una opción Es el camino A la redención No No, lo peor es que Ahorita voy a tener que buscar Otro de estos Oh Ok Me faltan Cinco Solo cinco De estas Y es que Algo me dice Que esta parte Es una puerta Vamos a comprobar Vamos a comprobar Tiene toda la puta textura En una puerta Ok 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 Juraría que me faltan 5 Eso es lo que yo Decía que estos dos ya los asom... ¿Ya no estas dos? Según yo parece entonces todavía no deberías tener el arco, así que... El pasarme esto ya directamente con el este ya es... Ya debería ser infinitamente más fácil Según yo aquí había un hueco donde podía repositar, ¿no? O es acá arriba No, 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 no No, 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 no Y estoy seguro que las últimas... Ok... Estoy casi seguro de lo que tengo que hacer ahí, pero... Vamos a buscarlas... Escúptulas... Estorados mayores más... Y antes de irnos... Veamos qué escultura es mi aparita... De las paredes... Creo que ya puse a todos los... Todos los huecos... Mi pregunta es... ¿Hay alguna forma de abrir aquí? Y dos... ¿Qué necesito matar para poder tirar estas cosas? Es que hay dos cosas... O sea, aquí tengo que tirar cosas para que aquí salgan las estas... ¿Qué necesitas? 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 No, joder... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Ok, vamos a checar directamente aquí y quiero ver cuántas son. Ah, ok. Lo puedo hacer igual con la máscara, Gorón. No. No. Ahí está. Y tampoco. Ok. ¿Será 25? ¿Será 25? Ahora la pregunta es... Ok, ese ya lo desperté. Mi pregunta es cómo paso eso. ¡Oh! Ah, es que soy imbécil. ¡Qué tonto! Creo que son 25 y eso quisiera decir que solo me falta una. La pregunta es dónde. La cuestión es dónde. No. 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 Más el día en que siguiente se fue mi humor del evento y misaliso fue el sur a todos los honreos. O sea, mira, lo desperté- ¡ היí aquí un solo bebido? ¡É. Más la東 sombría! ¡FORTA scores! Ok, está. Aquí ya dejé un death目前. Sí, creo que sí Sí, creo que sí Ok Diablos Sí, creo que sí ¿Qué hago si no tengo las semillas? Ahí está ¡Joder! ¿Qué hago si no tengo las semillas? 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 No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Ah, por fin Y con eso conseguiríamos nuestra segunda Máscara Y ya solamente tocaría adelantar el tiempo Oh, he sido salvado Aunque Yo pensé que iba a morir Ya ves Yo hace poco tiempo Alguien me dijo que me volvería rico Y me dio esta máscara Me dio las inscripciones Estarían ahí En algún lugar de aquí Pero cuando fui a ver Estaba hechizado Si ya lo hubiera sabido Nunca lo hubiera tomado Toma, es tuya Joder Ya tuve suficiente de esto Apenas recuperé la cordura Venga, mi casa Ok, me parece un buen plan Ahora Vamos a regresar al ciudad reloj Teníamos dos de las tres máscaras A conseguir hoy Ya mira, dormí Como bien guapa mi pantalla No te preocupes, Andy Descansa Te amo Mua, besazo Yo de hecho ya no tardo Nada más tengo que terminar Con la última máscara Y con eso terminamos Ok, vamos a conseguir las rupias que me faltan Ok Vamos a cerrar el modo sencillo Vamos a cerrar el modo sencillo porque no he dicho Ok, vivemos Indiferente ¿Dónde están las cositas Fuerpos Donde la verdad Que te pshico Que te pshico Que te pshico Que vostra Y Tool Além Lo es Indiferente Y Lu Para que te pshico Ychwili Y Lo es Lo es hora ody ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué suena raro? La voy a tener que escribir A ver Es Ay, se va tan Está bien, está bien Responga la máscara y nada, pero supera las soluciones Desearían ser del mismo color ¿Qué? Las pipas del despertar ¿Y esta qué dice? Ah, no entiendo O sea, entiendo que tengo que tocar O sea, entiendo que tengo que tocar O sea, entiendo que tengo que tocar Todas las canciones Pero... La del despertar la acabo de tocar Y esa sí me acuerdo Y la última es... Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¡Dios! ¡Gracias! Ok. Ah! Ok Ah pues chica tu madre entonces Te toqué las tres canciones ya Me sale más rentable irme como borón 62 62 64 69 Vamos 30 más 71 62 62 63 64 64 67 64 51 52 52 51 51 52 54 55 ¡Suscríbete! 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 Ok, entonces solamente faltan 7 rupias más. Ya. Ok, ya puedo regresar a casita y adelantar el reloj hasta el último día. No, 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 no. la pregunta es que me voy a dejar comprarlo ahorita o va a ser hasta el último momento que me va a dejar que se vaya ahora está a las 10 ok hasta las 10 pm me lleva la ya no puedo lo que si puedo es como no este tenemos que esperar hasta las 10 que podríamos hacer de mientras cobardes todos ustedes ninguno se quedó mi aprendiz va a estar disgustado cuando vean esto haremos un gran carnaval si no te vas a caer entonces también caeré yo es solo un carnaval bájale de huevos no el carnaval de coachacolgo va por encima de mi vida que tan grande eres no eres de por aquí no es cierto por qué estás vestido así por qué por qué por qué eres un socio extranjero ¿tienes algún problema? si los tienes habla los bomberos no por qué no quieres saber por qué por qué por qué porque ya lo sé quiero una bebida qué sería qué sería fuck oh querido está bien con no huir parece que eso es todo para esta ciudad ¿sabes? y si la luna no se ha vuelto gigante todos los originales de la ciudad se han ido de ser el 7 bastante bastante ¿sabes? a ver con él ¿cómo? ¿cómo puedes ver? ¿cómo puedes ver? ¿qué es a mí? Mario ¿cómo puedes ver? todos nuestros todos nuestros compradores les han tomado refugio puede ser mi propia nada pero yo soy el tipo de amigo que se que en su trabajo pase lo que pase y me quedaré aquí mientras el co esperando que mis mis clientes favoritos venga y no estaba mal tú tú paraste aquí ok creo que nunca había parado a hablar con ellos con todos ellos cuando ya está a punto de caerse la luna ¿cómo vamos a ser? what? me quedame ata v Cannon ya está vamos a empezar a a y Yaaay, me gusta hacer añadamiento de morada Yaaay, añadamos esta morada Capitán Vicen, las órdenes del mayor son absolutas Así que los de la puerta nos tendremos que quedar parados Si, quedarnos ahí Te digo Tengo que averiguar como las cosas van a ir Porque Mutu dijo que le iba a hablar a mi esposa El carnival ya está en orden Solo falta matar dos armas del juego Tengo que averiguar como las cosas van a ir Si aún tienes tiempo que disfrutar No, gracias Solamente este lugar está lleno de clientes No entiendo por qué No sé si tiene que ver con el fin del mundo Pero ¿qué le importa el fin del mundo si lo compras? Aquí no hay nadie Aquí tampoco Aquí tampoco Esta es esta entrada Oh, ¿qué es esto? Las 10, vamos 100 rupias que no puedo usar en este momento Ok, vámonos Creo que es por aquí Buenas, buenas Cuetlicuedibujante ¿Cómo estás? Acá está Ay, lo siento No trabajo con hombres enmascarados Joder ¿Se dejo el stream mientras trabajo? Pues de hecho ya vamos a acabar casi Pero sí, tú puedes dejarlo Mientras estás trabajando Justo eso buscaba Tienes que estar Tienes que estar viendo Tengo una oferta muy especial Mira La oferta de este día es La máscara de toda la noche Para usar la noche Olvidé para lo que estaba hecha Pero es una máscara genial ¿Ves? Ay, muchas gracias ¿Cómo te la pones? Puedes intentar Intentar quedarte dormido Pero no vas a ser capaz Bastante enterrador, ¿no? Es como que te ponen aquí los ojos Y empiezas a abrirtele Abrítele Abrítele Vamos a checar la oferta Gracias ¿Qué? ¡No! 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 No entiendo Está, ya Ahí está ¡Me la llevo! ¡Bien! ¡Joder! La máscara rara ¡No! No tengo nada más que venderte ¿Así que puedo comprarte algo? ¡No! ¡Gracias! Vamos a ver cómo se ve la máscara Creo que se ocupa el primer día Para hablar con la abuela Esta postura Pues que lo aterrador Es que básicamente parece una máscara de tortura Como dije O sea, que te abra acá los ojos Para que los mantengas abiertos Ok, vamos a buscar la corina Vamos a ocupar las bodyhugs Se ve re sexy Parece una máscara como esa Domazo, ¿no? Ok, vamos a guardar No Espera Pues ya conseguimos las máscaras Necesito un reloj de esos en mi casa Un reloj de búa estaría muy cool Juraría que los venden Juraría que los venden Vamos a rezar el primer día Y vamos a acabar por hoy Porque esto se resube Y ya llevamos dos horas y media En the stream A uno como los que tienen las tiendas No lo vi Retorno al primer día Que horrible es el jet lag por viaje en el tiempo Ok Ok Ahora Vamos a dejar esto por acá También la vaca Que es una arma de temblor Que tiene en el blanco Esa sí Esa sí las he visto Este Vamos a dejar las cosas de acá Ya conseguimos las tres máscaras Que queríamos conseguir hoy Que fueron La máscara de piedra La máscara de piedra La máscara de la verdad Y la máscara de sin dormir Nos va a faltar Conseguir la máscara de los giftos Que son las momias La máscara de los persecutores Y nos va a faltar La máscara de Nos falta otra máscara más Ah y la máscara del jefe Del jefe esqueleto Eso, necesito verle a las momias Eh, lo más probable es que esto Lo vamos a dejar para Dentro de dos semanas O sea, esta es la siguiente ¿Por qué? Porque tenemos una sección Bastante grande de juegos Ah, el siguiente juego Que vamos a jugar Si no estoy mal Y el que toca es Después de Mayora toca Sonic Sonic DX Si no estoy mal Va a tocar Sonic Sonic Generation DX Y de ahí se vuelve a reiniciar Todas las secciones Lo que es Lo que es Minecraft Una serie de Orbitos de Vivencia Estamos leyendo El Rumban Friends También Tenemos lo que es El Evil Within El Yakuza Like a Dragons Life is Strange 2 Hollow Knight Y ahorita estamos con También con el Ades Estamos en 5, 8, 9 juegos Activos a la vez Y hacemos Estribuimos 5 días a la semana Normalmente 4 4 a la Este 4 a la semana Variando de videojuegos Y el podcast El podcast que se hace Junto con mi gente Que lo pueden checar También en el canal de YouTube Que es el mismo que este Que es Axel Quick Plus Ahí se resumen Todos los directos Este Bueno Pues muchas gracias Por pasarse Pueden visitar El canal de YouTube Para que puedan checar Todo lo que También se ha subido Y pues este Se sube La otra semana De hecho Los quiero un Chingo chicos Nos vemos Vamos a guardar Si Bye bye Descansen Suerte con el trabajo